¿Te vas a ir nadando? La gente está bailando por el elote ¿Estás bailando por los elotes? ¿Estás bailando por los elotes? Ponga y ve a Lina en el atardecer, mire. A Lina en su primer atardecer, no, hay muchos atardeceres. ¿Va a vivir? Cuando yo estoy llendo, no estoy diferente. Diferente. Baby, tú no sales de mi mente. Obvio. A Lina. Hasta prenderle embudo, Natalie, lo mejor. Es que no es AJ, es que yo le digo que vaya a preguntar. Y a esta, ¿por qué no le decís nada? Que se está chanticando de agua. No le decís nada. Es que yo nací así. Está como la lora. Para mí no me decís no. No, es que está tomando agua salada. Y conmigo se le dio. Aquí va un tiburón. Mira que se va a purgar, pues está tomando agua con sal. Vamos a lo hondo, Lina. Vamos a lo hondo, Lina. Vamos, Alina. Adiós, Alina. Vamos, Alina. Adiós. Bye. Adiós, mamá. Adiós, mamá. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Miren, 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 esta patita. Esta patita. Si meto este teléfono en la agua, ¿qué voy a hacer yo de mi vida? ¿Y el otro teléfono? ¿En la pañalera? ¿Está bueno? Sí, pero no quiero probar si se me va a orinar o no. Mejor termino de hacer las tomas en agua con este. Iban en la banana. Ya se ocultó el sol. ¿Para dónde la llevas? A lo hondo, te va a tirar. Te va a tirar a Natalie. Espérate, espérate, espérate. ¿Elló por acá? No, no, no. No, no hay nadie. Te da miedo. ¿Y cómo vas a prender? ¡Adiós, mi amor! ¡Sale! ¡Sale! Está seco aquí. ¡Mamá! ¿Dónde puede nadar, Anna? ¿Ah? Sí, pero no me mantengo flotando mucho. Bueno, ok, familia. Creo que aquí los dejaré. Los dejaré con este atardecer. Esta belleza que es Honduras. Ustedes ya saben que a mí me encanta estar aquí. This is my home. Esta es mi casa. Me siento en casa aquí. Aunque hay que luchar mucho. Pero, ¿dónde no? Pero, ¿dónde no? En la vida hay que luchar. Y take it or leave it. So, espero que también les inspire a vivir su vida. Les inspire a estar en paz. To find peace and love. Vamos a encontrar amor juntos. Uy, desde aquí se ve la luna también. Es que se desenfocó. Y ya se desenfoca. Ahí está. Ahí está. Oh, la, la. Mama like this. Wow. Bueno, y como siempre, se les aprecia mucho. Lo aprecio mucho. Estoy más que... Me siento más amada de lo que he estado. Eso. Ok, bye. Un beso grande. ¿Verdad? Sí, un besito grande. Un besito mamá. Un besito mamá. I love you. I love you. Mama, I love you. ¿No le pido de otra? No, entonces yo te lo agarro. Entonces llévala, yo voy a pedir ese rojo. Que mi tía no le gusta el agua. ¿Esa es agridulje o qué? Sí. Es agridulje o qué? No, entonces de esa nube, no. Esta es asada. Es agridulje. No, entonces... Me deja, pues. No, déjemeerme. Está me quiero agridul. Está asado, eh? No, voilà. Este es el plátano. Ella va a querer una baleada con huevo desmenuzado. Sí, me la pone frijoles y me moví. Ella va a querer ová, jamá bien más en el ché. ¿Io lo representative tontaimento? ¡Lo demonstrations! Además, las tartetas se convirtió a necesaria. Fui entreguén. ¿Qué? Hay tajadas Y los plátanos Hay en ricos O es la hambre Mira que tan grandes son las aliadas Y no soy tan grande Esa es la mía? Si Un huevito Gracias Si está caliente eso ¿Quieren jugo? ¿Quieres jugo? ¿Saco jugo? ¿Saco jugo?